Muy buenas tardes, esta es una transmisión oficial para nuestras dos señales, TV Noticias 7.3 y TV Perú. Como cada miércoles, sesión de la presidencia del Consejo de Ministros, reporta Mónica Paredes. Adelante, Mónica. Sí, buenas tardes, Nicolás. Así es, vamos a escuchar la conferencia de prensa de la titular de la PCM Mercedes Arauz. El presidente del Consejo, el presidente del país, el señor Pedro Pablo Kuczynski y los ministros, hemos aprobado algunos dispositivos legales. Primero, el proyecto de ley que crea el Banco de Datos Genéticos para la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú, que fue propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este proyecto de ley tiene un sentido muy importante para poder identificar a las personas que desaparecieron, sobre todo en la época que tuvimos que luchar contra el terrorismo. En esa etapa desaparecieron muchas personas y yo creo que es muy importante que podamos encontrarlos y a través de un banco genético podemos usar un mecanismo para hacer correctas identificaciones. Obviamente esto pretendemos que pueda ser una cobertura mayor, esto cumple también, es parte del cumplimiento de una ley anterior, quisiéramos eventualmente ampliarlo para tenerlo como una herramienta para que el Ministerio de Justicia pueda tener un banco genético que nos pueda identificar personas desaparecidas, inclusive por otros motivos. Pero su fuente está ligado al tema del reconocimiento de personas desaparecidas durante la lucha contra el terrorismo. También tuvimos una modificatoria del decreto supremo que creó el programa CUNAMAS, que básicamente la extensión del programa CUNAMAS, después de haber pasado por un proceso de evaluación que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas, como mandaba la ley y el decreto que lo creó, perdón, y que le permite su extensión hasta el año 2022, dado los resultados que está teniendo que son favorables para la población. También hemos tenido otras normas, fue una declaratoria de emergencia eminente ligada a una región en Arequipa para que puedan hacerse las obras adecuadas para atender en esa zona que se llama la zona del Cerro Chipito, y atender rápidamente en la provincia de la Unión a la población, dándole facilidades para que podamos atender esa emergencia inminente. Y otras resoluciones que están ligadas a temas de extradiciones activas y pasivas. Esto ha sido, en general, uno de los temas que hemos trabajado. Hemos estado hablando en extenso sobre los temas de reconstrucción con cambios. En la mañana temprano tuvimos nuestro Consejo Directivo de la Reconstrucción con Cambios. Los ministros de Vivienda y el ministro de Transportes van a ir el lunes a las zonas de emergencia, al norte en particular a Piura, para anunciar algunas acciones que se están tomando. Hace poco aprobamos también un decreto supremo que nos permite atender algunos elementos de rehabilitación que aún faltaban tomar en cuenta y que nos van a permitir acelerar los pasos en los próximos 60 días de atención de los servicios. Quiero dejar en claro que hace poco vimos un programa de televisión en el cual se hablaba de las obras de descombatación en el río Piura de una manera un poquito sesgada, para decirlo menos. No se estaba tomando en cuenta que es la primera vez que se está haciendo una canalización por muchos kilómetros, más de 70 kilómetros de canalización. Sí se está haciendo la remoción de la tierra. No se está quedando con la remoción de la tierra y poniéndole un costadito, como se trató de entender. Sino que solo mostraron una parte y no mostraron los camiones que retiraban los camiones de tierra. Hay un trabajo muy profundo que se está haciendo en ese espacio. Obviamente el ministro les va a poder dar más información. Pero nosotros estamos tomando esto muy seriamente y evidentemente queremos trabajar con la sociedad civil en las regiones. Queremos contar con ellos como veedores, como inspectores eventualmente. Pero que tomen en cuenta que se está haciendo un trabajo en serio en este tema de atender a las zonas afectadas. Estas son actividades de prevención inmediata. No son actividades que cambian el curso del río ni que cambian las posibilidades en absoluto. Porque eso implica hacer estudios de inversión pública que son mucho más grandes, mucho más complejos. Y eso toman tiempo para hacer las cosas seriamente para que el manejo del cauce sea serio y profundo. Pero estas sí son obras que nos van a permitir atender y rehabilitar con celeridad. Y estamos trabajando de la mano con el Contralor en una continua coordinación para que nos acompañe en este proceso, en su trabajo recurrente de control, que creo que es muy importante. Hay más de 718 máquinas para este trabajo que exceden notablemente la oferta habitual de los contratistas. Y el río Piura podrá recibir un caudal hasta de 3.000 metros cúbicos sin que esto implique un desborde que ponga en riesgo la vida de los pobladores y su bienestar. Quería mencionarlo, estamos trabajando fuertemente en el tema de reconstrucción con cambios, como digo, para poder avanzar. Y estuvimos viendo otras temáticas de nuestra gestión, los cuales obviamente preparándonos para el día lunes y martes, que vamos a estar también en el Pleno para defender el presupuesto de la República y trabajar con la aprobación que lograremos, esperemos, con el acuerdo con el Congreso. Eso es todo lo que estuvimos hablando. Gracias. Vamos a iniciar la rueda de preguntas con la periodista Mónica Paredes de TV Perú. Sí, buenas tardes, ministra. Quería hacerle dos consultas. Uno sobre lo que ya se conoció el día de ayer, esta investigación del Ministerio Público que se está haciendo al exministro Mariano González. Bueno, es una investigación por el caso Lavallato. Y que, bueno, él habría recibido dinero de Odebrecht y parte de este dinero habría aportado a la campaña de peruanos por el cambio. Quería saber su opinión al respecto. Y lo otro es sobre estas conservas que se han importado de China, de la empresa Tropical Food. Y queríamos saber, bueno, si bien Caliwarma ya ha inmovilizado, digamos, los lotes que iban a ir destinados a Caliwarma, ¿qué acciones o qué medidas sanitarias se está tomando el Ejecutivo al respecto? Muchas gracias, señorita. En el caso del señor González, el exministro González y actualmente congresista, nosotros creemos que las investigaciones tienen que proseguir. Y ahí respetamos la independencia en su gestión a la Fiscalía de la República. Creemos plenamente que esos procesos fiscales de análisis e investigación se tienen que dar con plena libertad. De nuestro lado, la recepción de fondos de campaña de nosotros como partido político se declaró públicamente. O sea, nada de lo que hemos, de las entregas de recursos de donaciones, contribuciones que hayan hecho congresistas y no congresistas o candidatos al Congreso, están reportadas. O sea, es todo totalmente reportado. No conozco ni los detalles de dónde son sus ingresos. Sus ingresos, él era un señor conocido como abogado. Pero, para ser más claros, en esos fondos pueden haber cosas como las que me pasó a mí. Yo aparezco como donante al partido, pero en realidad son los gastos que hice en mi campaña como congresista. Entonces, yo creo que la persona más interesada en que se reconozca la verdad debe ser el exministro González. Si fuera en mi caso, yo pediría que me retiren la inmunidad para que puedan hacer plenamente la investigación. En ese sentido, nosotros estamos en contra de cualquier acto de corrupción. No hay ninguna vinculación de nosotros en ese sentido con fondos provenientes de terceros. Ah, perdón, las conservas. Sí, en el tema de las conservas chinas, como bien se sabe, fue justamente el MIRIS, a través de su programa Quali Warma, el que detectó el problema. Y retiró inmediatamente ese lote que estaba ahí en la lista de consumo. Lo retiró y aquí denunció el caso y le avisó al San IP y a las autoridades sanitarias. De inmediato, el ministro Olaychea ya ha comenzado a tomar acción. Se le ha cancelado, entiendo yo, ya a la entidad privada que daba la certificación, SERPER, se le ha retirado, suspendido el permiso que tiene o su autorización para ser certificadora porque parece que no hizo correctamente la certificación. Entiendo también, por lo que me ha explicado el ministro Olaychea, que la empresa que es la que importa estos productos para el consumo humano en los supermercados y en las tiendas, está retirando los lotes del mercado. Y ha tomado todas las acciones porque también es una empresa seria que se ha visto afectada por la falta cometida por la exportadora. Y se están haciendo todas las acciones justamente para prevenir el peligro que pudiera haber en el consumo humano de aquella, de ese lote, ¿no? En particular, pero en cualquier caso. Y se van a extremar las medidas de certeza para que cumplamos con la calidad que esperamos que tengan los alimentos que lleguen al mercado y a los consumidores. La periodista Rocío Larroza pregunta. Ministra, buenas tardes. Tenía más de una consulta. La primera era respecto a la situación del señor Mariano González, si es que usted como representante del Ejecutivo cree necesario que el presidente a cargo de Peruanos por el Cambio investigue sobre la procedencia y si se hizo el filtro necesario de este dinero que donó o entregó a la campaña del señor Mariano González. Si existieron los filtros necesarios para evitar que dinero de procedencia ilícita pudiera ingresar a la campaña. Si sería necesario que el señor Violeta lo aclare. En segundo lugar, quería pedirle también su opinión sobre lo que se acaba de conocer hoy a través del diario El Comercio. Y es que se ha conocido que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, habría recibido también dinero de la empresa Odebrecht para la campaña de la revocatoria del no. Y ella, bueno, en sucesivas ocasiones lo negó. Y en último término, quería pedirle su opinión sobre el proyecto que acaba de presentar el congresista Mauricio Mulder, que plantea prohibir al Estado poder contratar publicidad a través de medios de comunicación privados. Gracias. Bien, muchas gracias. En el tema, como digo Mariano González, normalmente, yo he sido candidata al Congreso y lo que hace es, a través del partido, pone sus gastos de campaña. Entonces, y eso aparece como donación. Puede ser que haya también contribuido con un fondo adicional, que se necesitaba para hacer alguna adquisición, también se pone como fondo en campaña. Corresponde a la persona que ha hecho esa donación explicar de dónde vienen sus fondos. Aquí hubo una buena fe en todo caso del partido. Yo entiendo que el congresista Violeta, con el que he conversado también, me dice, nosotros hemos actuado de buena fe, hemos confiado que era una persona seria. Evidentemente, esperemos que así haya sido. Y que él tendrá que esclarecer los temas de la procedencia de sus fondos. Él es un profesional que era reconocido y esperaremos que él pueda aclarar esto pronto. En cuanto al caso de la señora Susana Villarán, yo espero también que estos procesos sigan el subcurso dentro de la Fiscalía y el Poder Judicial. No corresponde al Poder Ejecutivo al tomar, hacer juicios o acusaciones porque no nos corresponde. Eso le toca al Poder Judicial y a la Fiscalía en cada caso. Entonces, somos respetuosos de esa independencia, de la institucionalidad que tiene nuestro Estado y el Estado de Derecho. En cuanto a la propuesta del congresista Mulder, la verdad me parece una mala idea. Primero, porque la publicidad del Estado ya está regulada. Fue regulada la publicidad estatal a través de una ley, la Ley 28.874, que fue promulgada justamente en la época del gobierno del señor Alan García. Esta ley precisa y establece criterios técnicos para la asignación de la comunicación gubernamental en los medios masivos de comunicación. Y creo que lo más importante es cumplir la ley. En nuestro caso, nosotros estamos cumpliendo la ley porque creo que es una obligación del Estado comunicar lo que hace y comunicar y hacer campañas de información a la población sobre temas de salud, sobre temas de eventualmente, por ejemplo, cuando tuvimos los desastres naturales, acciones que está tomando el Estado en materia de vacunación, en el caso de alimentación saludable, en fin, muchos otros temas. Nos corresponde comunicar y tenemos que usar a los medios masivos de acuerdo a su electoría, a su rating, a su acercamiento a determinado grupo poblacional al cual queremos llegar, o sea, necesitamos comunicar. Es un derecho que tiene el Estado y nosotros cumplimos la ley. Desde este gobierno, nosotros estamos cumpliendo la ley. Si alguien ha infringido la ley, entonces investiguen aquellos que han incumplido la ley. Pero creo que ir a un cambio de la ley para prohibir la publicidad que hacemos desde el Estado, cualquier órgano del Estado, nosotros hemos planteado, inclusive de la PSM tenemos lineamientos, nosotros trabajamos con centrales de medios que tienen que darnos justamente de manera independiente los criterios. No es una selección que se hace a dedo desde parte de nuestro lado, por lo menos de la PSM, y las instrucciones y lineamientos que hemos dado al resto del gobierno. Usted no hace una decisión en función a que si es amigo o no es amigo. Es en función a lo que dice la ley y a los lineamientos que manda la PSM para que sea una mejor asignación de los recursos. Se puede mejorar la ley probablemente, pero cambiarla a algún nivel de la prohibición del uso de los medios de comunicación masiva, sí creo que es un grave error. Eso no implica que el uso de la información y de la publicidad sea para tratar de cambiar la línea editorial de algún periódico o de algún canal de televisión. Jamás lo haremos en esa fórmula, no es nuestra intención, y creo que ningún gobierno, por lo menos en los que yo he trabajado, haya tenido esa intención de usarla a los medios de comunicación con esa intención. El periodista Iván Atiliano, de Perú 21, pregunta. Buenas tardes, Premier. El día de ayer han promulgado una ley sobre la regulación de las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía. El gobierno ya había criticado esta norma porque tendría un costo millonario, a pesar que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Entonces quería preguntarle si es que ustedes van a acudir al Tribunal Constitucional sobre este tema y si nos podría apreciar cuál sería el argumento por parte del Estado para acudir a esta instancia. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Con el mayor respeto de los derechos que tiene nuestra Policía y nuestras Fuerzas Armadas, a las cuales nosotros propusimos una ley que la archivaron rápidamente, no la permitieron ni siquiera debatir. Nosotros queremos encontrar una solución a algún elemento que hubo distorsionante en una ley que se promulgó anteriormente, en el gobierno anterior. Pero hay que hacerlo de la manera correcta. Y de la manera correcta es a través de un mecanismo que sea hecho a partir del Ejecutivo, que no sea una iniciativa de gasto, porque una iniciativa de gasto es inconstitucional. Y segundo, que sea de un sistema que sea equilibrado financieramente, porque también la Constitución es la primera disposición final y transitoria, si no me equivoco, plantea claramente que no se puede generar ningún efecto de que esté fuera de un equilibrio financiero adecuado. Entonces, esas dos son las razones que nos impiden aceptarlo. No porque sean los militares, no es porque sean las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Policiales. Por ello, vamos a ser nosotros, hicimos una propuesta y estamos con toda la voluntad de plantear una propuesta para mejora y solucionar el problema de los jubilados que fueron afectados por la norma anterior. Pero tenemos que respetar la Constitución. Y en ese sentido, nosotros somos guardianes de la Constitución. Como jefe de Estado, el presidente tiene que cuidar nuestra Constitución. Es su primer deber. Y por lo tanto, tendremos que hacer el pedido de inconstitucionalidad. Vuelvo a insistir, con el mayor de los respetos, creo que no podemos aceptar fórmulas que afecten el equilibrio fiscal ni que tampoco afecten y hagan daño al respeto a nuestra Constitución. El periodista Aarón Rodríguez, de Latina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quería preguntarle, bueno, ya se le había preguntado por el tema de Mariano Carranza. Quería preguntarle cómo toman desde el Ejecutivo que se esté vinculando el exministro con este escándalo, sobre todo sabiendo que se han pedido el allanamiento de viviendas, si bien es cierto que la Fiscalía no ha aceptado por la inmunidad. Y lo otro es que usted también había dicho que si fuera su caso, pediría que se levante la inmunidad. ¿Usted le pediría lo mismo a Mariano González para que se esclarezca esto, viendo que están tocando bastante el tema con el Gobierno Central? Mire, de nuestro lado, vuelvo a decir, yo pienso que uno como funcionario público está sujeto a toda investigación. Si fuera mi caso, yo en ese momento estaría pidiendo ya que el levantamiento de mi inmunidad para que de una vez así hiciera esa investigación. Y creo que eso es lo que corresponde. Porque nosotros no nos vamos a casar con nadie. Estamos en contra de cualquier acto de corrupción. Si el señor está tranquilo, él debe hacerlo. Esa es una obligación que tiene como funcionario público. La periodista Katia Gutiérrez de Canal en el pregunta. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Permítame, estamos en vivo. No me quedó claro, finalmente, ¿ustedes van a acudir o no al Tribunal Constitucional? ¿O van a promulgar esta ley que aprobaba el Congreso para equilibrar las pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Y segundo, quería una reflexión final o hacer quizá un mea culpa porque ya en menos de una semana hay dos noticias que han afectado al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, vinculándolo al caso Odebrecht, por la declaración de Marcelo Odebrecht, que dio respecto a que habría dado asesorías. Y ahora con lo de Mariano González, que al parecer inevitablemente ha dado dinero a la campaña de Peruanos por el cambio. Gracias. A ver, en el caso de las Fuerzas Armadas y Policiales, nosotros observamos la ley por ser inconstitucional. Ahora ha sido promulgada por insistencia por el Congreso. Y es por ello que no porque estemos en contra de ayudar a las Fuerzas Armadas y Policiales, en particular a los jubilados, a que tengan una situación mejor. Nosotros vamos a ir... O sea, nosotros queremos defender y arreglar eso. Probablemente presentemos un proyecto de ley que arregle esa parte para ellos. Pero por el otro lado, nosotros tenemos que ir al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos que defender la Constitución. Esto es nuestro deber. Y tenemos que evitar que vuelvan a promulgarse leyes que sean iniciativa de gasto, en primer lugar, y en segundo lugar, que desequilibren, tengan aprobaciones de sistemas de pensiones que expresamente está prohibido en la Constitución, en la que dice que no se puede modificar si no tienen un equilibrio financiero. Esto es expreso. Y que no tengan igualación, no tienen nivelación. Eso está expreso. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Entonces, tenemos que ir y defender la Constitución. Y en el caso de mea culpa, creo que nosotros no tenemos que expresar ninguna mea culpa. O sea, que un señor sea investigado no lo hace culpable. Yo no tengo por qué juzgarlo. Él tendrá que defenderse. Nosotros simplemente hemos tenido un señor que ha participado en la campaña, que ha tendonado, como lo ha hecho cualquier otro miembro del equipo, en la campaña, a nuestra campaña, que es lo normal que hacen todos los miembros de la campaña. Dona y además pasa los costos que ha tenido como donación, los gastos que haya hecho como donación en su propia campaña como candidato. Y él tendrá que explicar de dónde es la procedencia de su dinero. No tengo por qué explicarlo yo, ni lo tiene por qué explicar el partido. Y es una responsabilidad de ese señor. Y el tema de lo dicho por el señor Odebrecht es un dicho que dicen, que dijo. Y que, evidentemente, habrá que recibir la información. Es no prueba de nada, porque no hay ninguna prueba de ese sentido. El presidente no ha tenido vinculación alguna con el señor Odebrecht, de manera contractual, y tampoco la ha tenido en campaña. Entonces, no tengo por qué hacerme la culpa de algo que no ha sucedido. Para finalizar las preguntas, la periodista Lourdes Castillo, de Panamericana Televisión. Buenas tardes, ministra. Ya que tocó el tema del río Piura, quería, por favor, saber si puede precisar un poco más al respecto. Porque en el reportaje emitido el día domingo en Panorama, fue que obtuvimos las respuestas del propio director ejecutivo de Agro Rural. Y fue él quien, en algún momento, dijo que, o dejó a entrever que podría haber una nueva negociación o que se necesitaría más dinero para poder descolmatar totalmente. El río dijo que eran unas pesetas más. Esas fueron sus palabras. Totalmente. Y saber si se ha tomado en cuenta la participación de la sociedad civil, ya que hay varios ingenieros y personas que vienen investigando este tema y que ponían como solución probable y, según ellos, la más adecuada, que encontrar una salida del río Piura hacia el mar y no que desemboque en la laguna La Niña. Para ver si nos puede precisar un poco más esto, por favor. Sí, la verdad que la intervención de ese señor, lamentable, no explicó lo que estamos haciendo. Se está haciendo un canal que es larguísimo, muy largo, creo que como 70 kilómetros, si no me equivoco. Es una canalización que nunca se ha hecho antes, que está en el medio del río. Se retira la tierra totalmente y tiene una pendiente justamente para que pueda pasar eso por el río. También se incluyen los temas de... había la posibilidad de sacar estos estorbos que habían de cemento, también se incluye y no tiene nada que decir que son una peseta, se incluye en los temas y tenemos la necesidad de hacer posible que retiramos toda la tierra. Entonces, sí se está trabajando efectivamente en la obra completa. No se llega hasta lo que sugieren estos ingenieros, que puede ser un estudio técnico, pero para eso hay que hacer un estudio técnico de fondo. Esto es una solución para la posibilidad de prevención, nada más. No es una solución permanente. Evidentemente, nosotros encantados de contar con la veoría de la sociedad civil piurana, encantados. Es más, hoy día en la mañana en la comisión, y lo puedo decir, en los temas, por ejemplo, de reconstrucción, en las cuales vamos a trabajar en temas que está haciendo, que son también materia de rehabilitación inmediata, de prevención que está haciendo el ministro Jufra o que está haciendo el ministro Bruce. Ellos han acordado también el vincular cada vez más a la sociedad civil local en cada caso, porque necesitamos sus servicios y sus apoyos para ese sentido. No tenemos ninguna mala voluntad con ellos, pero creo que no hay que desvirtuar, que se está haciendo una obra muy completa. Es más cara que lo que sucedió antes, porque antes nunca se había hecho eso. Entonces, por eso cuesta lo que cuesta. ¿Es necesario hacerla ahora? Sí. La solución definitiva va a venir después. La solución definitiva sí necesita estudios técnicos de mucha profundidad, y probablemente contaremos con los estudios técnicos, y esperemos contar con que la sociedad civil local, de los diferentes departamentos, nos ayuden en esa solución definitiva que implica realmente un encauzamiento de los ríos, drenajes mucho más completos, llegada de repente a otros sitios que no sean lo que se están trabajando ahora, y esa es nuestra aspiración. Muchas gracias. Primero, la rueda de prensa ha finalizado. Muchas gracias. La presencia de prensa de la titular de la PCM, ella ha señalado cuando se le ha consultado sobre esta investigación, al señor Mariano González, ella ha dicho que, bueno, ha señalado, nosotros creemos que las investigaciones deben seguir todos los aportes a la campaña a peruanos por el cambio, se declaró públicamente, todo está reportado, ha señalado. Esta es la información desde la PCM. Adelante. Estudios. Hasta aquí esta transmisión para nuestras dos señales, TV Perú y TV Noticias 7.3. Continúen en sintonía de nuestra programación habitual, nosotros nos vamos a continuar ampliando la información a través de nuestra señal informativa. Buena tarde.